¿Cómo caminaba el Aine? Con sacrificio. Muéstrenos. ¡Amén, Jesús! La victoria solo depende de usted. Jesús ya la conquistó en la cruz. Nosotros solo tenemos que creer y practicar lo que nos ordena. Dios hoy me trajo aquí para decirle a usted, crea en lo que ya le habló al corazón. No se contamine con este mundo. El que se alimenta con la palabra de Dios nunca estará vacío. Él será una bendición. Surja la prueba que sea. Él va a ser una bendición. El día del milagro llegó y muchos de los victoriosos disfrutaron el poder de Dios. El ortopedista dijo que mi tendón está completamente roto y que por mi edad no me pueden operar, porque si no pierdo el brazo. Por eso dije, como ayer iba a viajar, dije, no, mañana voy a ir a recibir mi cura. Voy a ir a recibir mi cura. Mírenla, hermanos. Mírenla. Gracias a Dios. Dios la sanó, hermana. Amén. Amén. Gracias, Jesús. En 2005. En 2005. Sí, descubrí que tengo a todos en la rodilla. El médico me dijo que por ser degenerativo no tiene cura. Lo dejé así, el resultado. Llegué aquí mal de la columna. Puede ver que hasta tengo ojera. Mal de la columna, con el tobillo mal y la rodilla. Pero después de la oración, gracias a Dios. ¿Cómo caminaba el Aine? Con sacrificio. Muéstrenos. Así, mire. Así. Vamos a dar la vuelta de la victoria. Vamos a dar la vuelta. Vamos. Y todos vamos a dar la vuelta de la victoria. Y todos vamos a dar la vuelta. Dios me sanó porque caminaba con muletas. Están allí con mi hijo. ¿Dónde están las muletas de Mara? Están allí, doctor. Un obrero que es especialista en buscar muletas. Por favor, Mara, ¿hace cuántos años esta muleta es su compañía? Hace un año. ¿Un año? Hace un año que tengo artrosis, artritis. ¿Cómo caminaba con ellas? Caminaba así, mire. Sin ellas no caminaba. No, no, no. Y le dolía mucho. Mucho, doctor. ¿Y cómo está ahora, Mara? Ah, ahora estoy bien, mire. Entonces haga lo siguiente. Miren qué cosa linda. Mire, mire. Miren qué cosa linda. Mire, mire. Miren, mire. Miren, 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 miren. Ahora puedes saltar. Puedo saltar ahora. Vamos a dar la vuelta de la victoria. Vamos. Y todos vamos a dar la vuelta de la victoria. Y Mara está dando la vuelta de la victoria. Está bien. Me iban a poner prótesis. Me iban a poner prótesis. Vamos a correr ahora, Mara. Vamos en el nombre de Jesús. Y todos vamos a dar la vuelta de la victoria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios la sanó. ¿Cuál es la bendición? Tenía un bulto. Tenía un bulto. ¿En qué parte? Aquí atrás no me podía sentar ni caminar. Y ahora. Desapareció. ¿Hace cuánto lo tenía? Ah, desde hace tiempo. Unos tres, cuatro años. ¿Tres, cuatro años? Sí. ¿De qué tamaño era? Él aparecía y desaparecía. ¿De qué tamaño era? Él era así, mire. Para caminar. ¿Le dolía? Sí, me dolía. Ahora ya no tiene nada. Ya no. Amén. Dios la escuchó. Gloria a Dios. Ese bulto apareció aquí, mire. Al medio. No podía caminar ni sentarme. Era un horror. Fui al médico y él me puso un drenaje. Me dijo que era un linfoma, cáncer. Pero hoy aquí desapareció. Me apalpé. Nadie me vio, ¿no? Y no tenía nada. Salí caminando allá adelante. Se acabó. En el nombre de Jesús estoy libre. Gloria a Dios. Estoy con todo fuera de lugar. La columna. Esta parte. Desde que me caí no puedo toser por la mañana porque me duele mucho. ¿Me duele? Sí, mire. Esta parte está fuera de lugar. ¿Y qué mejoró ahora? Y tengo una herida hace 40 años. Sí, desapareció. Dijo que tiene una herida hace 40 años. Sí, 40 años. 43 años. Y los brazos no los podía levantar. Se me pasó el dolor. ¿Hasta dónde? Ah, solo hasta aquí, mire. Levántelos ahora. Aplaudan. Amén, Jesús. Y la pierna le dejó de doler. Sí, pero esta rodilla me dolía mucho si caminaba sin el bastón. Me caía en la calle. ¿Dónde está su bastón? Está allá con mi hija. ¿Dónde está el bastón de, cómo se llama? Me llamo Teresa. María Teresa. María Teresa, traigan el bastón de María Teresa. Hoy es su día. Usted está siendo valiente por la fe. Deme, por favor. María Teresa, ahora muéstrenos cómo caminaba antes. Yo me apoyaba si no me caía, pero ahora... Hasta los que no conocía se apoyaban. Sí, me apoyaban los extraños. Me puedo apoyar. Si no me caía. Si no me apoyaba, me caía. Se caía. Me caí más de 20 veces. Ahora póngalo aquí, más de 20 veces. Sí, doctor. María Teresa de Jesús, camine ahora a la presencia de Dios. ¡Sea valiente! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Qué Dios bonito! Hermano, usted tiene que ser valiente por la fe. ¿Me entendió? Si Dios le habló, crea. Estuvo 40 años con esa herida. Y ahora es una jovencita en el nombre de Jesús. Sí, una jovencita de Jesús. Que Dios nos dé más de esa valentía para que vivamos de fe en fe y de gloria en gloria.